Siempre he creído en el deporte, porque es un ejemplo maravilloso de unión, de orgullo nacional. Por eso el deporte ha estado entre mis prioridades. En los últimos siete años triplicamos la plata para apoyar el deporte con Coldeportes. Pasamos de menos de 700 mil millones que se invertía durante el gobierno pasado a 2.6 billones entre el 2011 al 2017. Hemos invertido muchísimo en infraestructura de deportes para todos los ciudadanos y hemos apoyado económicamente a nuestros deportistas de alto rendimiento. Creamos el programa Súperate Intercolegiados para los niños y jóvenes. Como parte de este programa hemos entregado 420 becas para los campeones de grado 11 para cursar estudios universitarios. Ellos son los piros del deporte. Súperate ha permitido a 3.3 millones de niños y jóvenes aprovechar mejor su tiempo libre que han hecho del deporte un proyecto de vida. La inversión que hemos hecho ha dado muchos frutos ha dado muchos frutos. En siete años logramos obtener por ejemplo 16 medallas olímpicas. Esto nunca se había visto en Colombia. Somos además un ejemplo para el mundo. Las dificultades económicas sin embargo ocasionadas por la caída en el precio del petróleo nos han llevado a tener que tomar decisiones duras. Apretarnos el cinturón para el presupuesto del año entrante un apretón que afecta a todos los sectores. En el deporte tuvimos que reducir el presupuesto pero solamente destinado a infraestructura deportiva. Ya hemos construido más de mil escenarios deportivos. Más de mil. Pero ojo, estamos garantizando el apoyo a nuestros deportistas. Y cerraremos con broche de oro con los Juegos Bolivarianos en Santa Marta este año y los Juegos Centroamericanos en Barranquilla en el año 2018. Porque el deporte nos une, nos alegra y le abre oportunidades a miles de jóvenes. Por eso seguiré apoyando los sueños y el esfuerzo de nuestros deportistas hasta el último día de mi gobierno. Gracias. 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 Gracias.